¿Qué es el paciente crítico? La paciente crítica realizada, por ejemplo, en el 2005 por Solivan y compañeros, la hicieron en 66 médicos de distintas especialidades, entre ellos emergenciólogos, anestesiólogos, internistas, psiquiatras, ortopedistas, radiólogos y cirujanos. Y adivinen qué, solo el 25% tuvo el diagnóstico correcto cuando dos o más alteraciones estaban presentes. Con respecto a los parámetros de ácido base, solo el 54% definió correctamente los rangos. También en otra encuesta, para ver la precisión de los médicos, en este caso emergenciólogos, en el diagnóstico ácido base, vean ustedes que solo un porcentaje muy bajo estuvo comparándose al nivel de experto en este estudio. También el porcentaje de aprobación fue bastante bajo, cercano al 40%, y en este caso se dibujó que el diagnóstico errado en las alteraciones ácido base puede llevar a consecuencias serias en los pacientes. Muy bien, ¿qué alteraciones ácido base son las que se presentan en circulación extracorpórea? Bueno, todos ustedes las han vivido, acidosis metabólica, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria y alteraciones mixtas. O sea, prácticamente todas las vemos en circulación extracorpórea y acá las más importantes están encerradas en este cuadro en rojo, que son la acidosis metabólica, la alcalosis metabólica y muy subdiagnosticadas las alteraciones mixtas. Veamos algunos conceptos importantes. El concepto de acidosis respiratoria tisular, eso lo vimos en la charla pasada, así se denomina acidosis respiratoria tisular. ¿Y qué es la acidosis respiratoria tisular? Es cuando el PCO2 a nivel venoso se encuentra mayor a 10 milímetros de mercurio que el PCO2 arterial. O sea, hay un gap de PCO2. Hay una, digamoslo así, hipercapnia venosa, ¿verdad? Y eso se conoce como acidosis respiratoria tisular. El otro concepto importante es el contenido de bicarbonato, ¿verdad? Contenido versus concentración. Nosotros estamos acostumbrados a valorar la concentración de bicarbonato, eso es lo que vemos en los gases, pero en muchas alteraciones y en muchos escenarios fisiopatológicos deberíamos de pensar más bien en el contenido porque a la hora de analizar con base en la concentración podemos cometer errores. Veamos un ejemplo. ¿Qué es la concentración para tenerla clara? Vamos a buscar el puntero. Esta es la concentración. Aquí están los minimoles, la masa, ¿verdad? Dividido entre líquido, entre solvente, en este caso el agua. La concentración de bicarbonato es 24 milimoles entre litro. Significa que la concentración o puede aumentar porque aumente el numerador o porque disminuye el denominador. Y vean qué pasa en este paciente. Un paciente con uso diurético de A, C y B, con lesión renal aguda de origen prerrenal, llega a la sala de operaciones, un pH en 739, un bicarbonato en 24, una PC2 en 39, y un hematocrito en 55. La pregunta es... Si tiene una alteración ácida o base a este paciente, ¿verdad? Vean ustedes que el bicarbonato prácticamente es el valor normal, la PC2 está prácticamente normal, ¿verdad? El pH está dentro del rango normal, pero ojo el anion gap. El anion gap está en 40. Este paciente tiene, por supuesto, una acidosis metabólica con la brecha aniónica aumentada, más una alcalosis metabólica. Entonces, a veces ver concentraciones nos puede llevar a cometer errores y con el bicarbonato siempre debemos de pensar también en el contenido y no solamente en la concentración. La fórmula de Henderson-Hasselbach ya sabemos que es pH más 6,1 más el logaritmo del bicarbonato dividido entre el PC2 por las constantes de solubilidad de ese dióxido de carbono. Muy bien, pero todos esos son constantes. El logaritmo es una constante, 6,1 y .03 también. Entonces, a lo último nos queda el bicarbonato y el PC2. En base a esto, tenemos que hacer todo el análisis ácido-base de nuestros pacientes. Por ejemplo, en una acidosis metabólica, el bicarbonato disminuye. ¿Y cuál sería la compensación? Disminuir el PC2. ¿Verdad? Es matemática de escuela. 4 entre 4 es 1 y si el numerador disminuye a 2, 2 entre 2 sigue siendo 1. O sea, que si el numerador disminuye, el denominador también debería disminuir. Muy bien. Y vemos aquí la reacción que se produce cuando aumentan hidrogeniones, por ejemplo, una acidosis metabólica. El hidrogenión aumenta, se une al bicarbonato, este forma ácido carbónico y esto se metaboliza en dióxido de carbono y agua. Agua es depurado por el riñón y es lo que más abunda en el cuerpo y el CO2 por los pulmones. Y así se compensa, por ejemplo, una acidosis metabólica. Otro concepto importante que debemos de diferenciar es entre acidemia y acidosis. Un paciente no puede tener ni acidemia ni alcalemia, o sea, el pH puede estar en 740, pero puede tener varias alteraciones ácido base, acidosis metabólica, alcalosis metabólica, etc. Entonces, la acidemia nos habla del pH en la sangre, mientras la acidosis, por ejemplo, de la alteración o el proceso que está generando ese incremento en la concentración de hidrogeniones. Muy bien. Así que puede haber acidosis sin acidemia, por ejemplo. Los pasos para diagnosticar una alteración ácido base, y en esto hay que ser muy metódico, son los siguientes. Primero, ver siempre el pH. Luego, la relación bicarbonato-PC2. Seguido de la compensación, de la regla de compensación, por ejemplo, una acidosis metabólica, por cada milimul que disminuye el bicarbonato, la PC2 debería disminuir alrededor de 1,2 milímetros de mercurio. Luego de esto, debemos analizar la brecha aniónica plasmática, ¿verdad? La brecha aniónica plasmática, la fórmula es sodio, que es el principal catión, menos la suma de los principales aniones. Ya sabemos que realmente y fisiológicamente no existe ninguna brecha. Tiene que haber electroneutralidad. Las cargas positivas deben ser iguales a las cargas negativas. Pero en ácido base se produce una brecha porque los médicos, nosotros, tomamos el principal catión y los principales aniones. Y eso genera una brecha. Aquí lo podemos ver. Aquí está el principal catión, que es el sodio, 140. Está el cloruro, que está en 106, y el bicarbonato en 24. Aquí hay una brecha aniónica plasmática, ¿verdad? De 10 milimoles entre litro. Esta brecha aniónica plasmática es porque hay cargas negativas que no se están cuantificando. Una de las principales cargas negativas que no se están tomando en cuenta es originada por la albúmina, ¿verdad? Entonces, la albúmina siempre es muy importante tomarla en cuenta cuando se analiza la brecha aniónica plasmática. Pero, ¿cuál es el verdadero significado de la brecha aniónica plasmática? El verdadero significado es este que está aquí. La brecha aniónica plasmática es igual a aniones no medibles menos los cationes no medibles, ¿verdad? Entonces, ¿ven qué fácil interpretar la brecha aniónica plasmática? Por ejemplo, si ustedes tienen un anión no medible, un anión como, por ejemplo, el lactato, ¿verdad? El lactato tiene carga negativa. Entonces, es un anión que no medimos porque no lo estamos cuantificando en esta fórmula. Entonces, el aumento de los aniones no medibles va a hacer que la brecha aniónica plasmática aumente, ¿verdad? Porque está aumentando esta parte de la resta. Si, por ejemplo, tuviéramos otro paciente que tuviera una hipercalcemia, eso tendería a disminuir la brecha aniónica plasmática porque el calcio es un cation no medible porque no lo estamos cuantificando en la ecuación que hemos mencionado. Tampoco estamos cuantificando el potasio, tampoco estamos cuantificando el magnesio, ¿verdad? Muy bien. Después de analizar la brecha aniónica plasmática, tenemos que pasar al delta-delta. El delta-delta hay dos, eso depende como ustedes gusten, está la resta y está la división. A mí me gusta más la división, pero en términos de interpretación es básicamente lo mismo. El resta va de menos 5 a más 5, ¿verdad? Entonces, de menos 5 a más 5, es acidosis metabólica con la brecha aniónica aumentada. Si está la brecha aniónica en la resta de mayor a más 5, hay una alcalosis metabólica subyacente, o sea, agregada. Y si el paciente está a la brecha aniónica más allá de menos 5, más negativa, hay una acidosis metabólica con la brecha aniónica aumentada más una acidosis metabólica con la brecha aniónica normal. ¿Verdad? Muy bien, porque con respecto a la brecha aniónica plasmática, ustedes saben que la acidosis metabólica se clasifica en dos, ¿verdad? En acidosis metabólica con la brecha aniónica aumentada y acidosis metabólica con la brecha aniónica normal. Eso lo vamos a ver más adelante. Ok, y la resta, perdón, la división va entre 1 y 2. Cuando está entre 1 y 2, es una acidosis metabólica con la brecha aniónica aumentada. Nada más. Si es mayor a 2, hay una alcalosis metabólica subyacente y si es menor a 1, hay una acidosis metabólica con la brecha aniónica aumentada más una acidosis metabólica con la brecha aniónica normal. Muy bien, después de esto, podríamos valorar otras cosas, pero generalmente en circulación extracorpórea vamos a llegar hasta ahí. Después de eso, podríamos valorar la brecha osmolar plasmática, ¿verdad? Ya un paciente en cuidado intensivo o en emergencias, un paciente incluso con ECMO, ¿verdad? Que está más en un estado estacionario y más prolongado, entonces nos da más tiempo a hacer todos los análisis. Y si la brecha aniónica está normal, pues podríamos valorar la brecha aniónica urinaria, la brecha osmolar urinaria y con respecto al delta-delta y con respecto a la compensación, definir una alteración mixta, ¿verdad? Entonces, las dos herramientas rápidas para definir una alteración mixta son la regla de compensación y el delta-delta. Y ahorita vamos a ver ejemplos. Muy bien. Ok. Aquí tenemos nuevamente ejemplos que podemos analizar. Tomado un artículo de New England, aquí está lo normal, ¿verdad? Está la brecha aniónica plasmática en 10. La brecha aniónica plasmática va de 8 a 12. Y veamos el caso 2. El caso 2 es este que está acá. Tenemos una acidosis metabólica compensada con la brecha aniónica aumentada. Aquí dice la figura una acidosis láctica severa. Vean que el lactato está en 18. Ojo el pH. Está en 7.05. Y la PCO2 está en 15. ¿Verdad? Con una brecha aniónica plasmática en 36. Aquí lo vemos arriba. Y con un bicarbonato en 4. Veamos a ver qué es lo que está pasando. Para analizar esto, el primer paso era ver el pH. El pH está sidémico. El segundo paso es el bicarbonato PCO2. El bicarbonato está disminuido y el PCO2 debería disminuir como compensación. Ok. Hay que averiguar cuánto disminuyó el PCO2. Entonces hacemos la regla compensación. La regla compensación nos dice que por cada milimol que disminuye el bicarbonato, la PCO2 debería disminuir 1.2. Entonces, ¿cuántos milimoles ha disminuido el bicarbonato? Ha disminuido 20. Porque 24, que es lo normal, menos 4 que tiene el paciente de bicarbonato, significa que ha disminuido 20 milimoles entre litros. 20 por 1.2 nos da 24. Eso es lo que debería disminuir la PCO2, el dióxido de carbono. ¿Cuánto es lo normal de la PCO2? 40. 40 menos 24 nos da 16. Significa que la PCO2 debería estar en alrededor de 16 milímetros de mercurio. Y vean en cuánto está. Está en 15. Se acepta de 1 a 2 en la compensación respiratoria de diferencia, ¿verdad? Más o menos 2. Entonces significa que el trastorno no está compensado. Tiene una acidosis metabólica compensada con la brecha aniónica plasmática aumentada. Ojo que la compensación no hablamos del pH. No decimos que el trastorno está compensado cuando el pH está en 7.40. El trastorno está compensado cuando cumple la regla compensación. Veamos el caso 3, este que está acá. Tenemos una anión gap de 25. Y aquí nos dice que tenemos una acidosis láctica más una alcalosis respiratoria. Veamos a ver qué está pasando. Tenemos un pH en 7.50. La relación... El primer paso es ver el pH. Está alcalémico, ¿verdad? Entonces tenemos una alcalosis. En este caso, hay un proceso que está generando ese pH alcalémico. Tenemos... Veamos la relación bicarbonato-PC2. ¿Cómo está el bicarbonato? El bicarbonato está en 12. Está disminuido. ¿Y cómo está la PC2? Está en 16. Veamos la regla compensación. 24. Esta es la regla compensación de una alcalosis respiratoria. ¿Verdad? Es una alcalosis respiratoria. Porque en este caso tenemos una alcalosis respiratoria más una acidosis metabólica con la brecha anónica aumentada. Aquí tenemos el principal trastorno, y eso es importante, es la alcalosis respiratoria. No la acidosis metabólica, porque el pH está alcalémico. Nosotros siempre colocamos de primero la alteración que está influyendo más en el pH. Entonces, por ejemplo, 24 por 0.2, que es la compensación para la alcalosis respiratoria, nos da 4.8. 24, que es lo que debería de, de cómo se llama, de disminuir el bicarbonato. 24 menos 4.8, 19,2. ¿Ok? ¿Y cómo está el bicarbonato? Está en 12. O sea, tenemos el bicarbonato está más bajo de lo esperado. Tenemos una acidosis metabólica agregada. Muy bien. Veamos el 4. Aquí en el 4 tenemos un anónica de 33. Tenemos un bicarbonato en 8. ¿Verdad? Este, tenemos el pH en 6, 9. Es un pH muy acidémico. Vamos a la relación bicarbonato-PC2. ¿Cómo está el bicarbonato? Disminuido. ¿Cómo debería estar la PC2? Disminuida. Pero en este caso, la PC2 está en 42. Nunca pueden ir en sentido contrario. Siempre tienen que ir en el mismo sentido. Si el numerador disminuye, el denominador debe disminuir. Cuando van en sentido contrario, o no, o está a 40 en su valor normal, tiene una alteración respiratoria agregada. En este caso, este paciente tiene una acidosis metabólica con la brecha anónica plasmática aumentada porque el anón gap está en 33 más una acidosis respiratoria. ¿Ok? Y este fenómeno, vean cómo está el pH acidémico. Y esto es frecuente en circulación extracorpórea porque nosotros podemos manejar el CO2 y a veces el pH, el bicarbonato, está bajo y tenemos el CO2 aumentado. Muy bien. Y en la última alteración, tenemos una alcalosis respiratoria más una alcalosis metabólica más una acidosis metabólica con la brecha anónica aumentada. Tenemos tres alteraciones ácido-base. Muy bien. ¿Por qué primero está la alcalosis respiratoria? Porque es la que más está influyendo en el pH. Y vean el delta-delta. El delta-delta está en 6. Si estaba mayor a 2, había una alcalosis metabólica. ¿Por qué es importante diagnosticar bien una alteración ácido-base? Porque si nosotros no tenemos la capacidad de ver bien lo que está pasando dentro de ese paciente, no tenemos la capacidad y vamos a fallar a la hora de tratarlo. Por ejemplo, si un paciente tiene una acidosis metabólica más una alcalosis metabólica, sería inapropiado usar bicarbonato. Y si se va a usar, hay que utilizarlo con mucha cautela. Aquí tenemos entonces el anion gap. Está la brecha aniónica plasmática aumentada y está la brecha aniónica plasmática anormal. ¿Qué es lo que vemos en circulación estracopórea más frecuente y en cirugía cardíaca? La acidosis láctica. ¿Verdad? Pacientes que tienen lesión renal, ya sea aguda o crónica. ¿Verdad? Algunos pacientes que pueden hacer falla hepática incluso durante el procedimiento por mala colocación o colocación inapropiada o las coagencias, la cánula apropiada, por ejemplo, en la canulación bicava, ¿verdad? Que puede hacer congestión hepática o también un paciente que esté con una insuficiencia cardíaca franca derecha, que puede hacer también daño hepático. Y la otra es la resultación con líquidos, especialmente la solución salina. Vean que esta causa está acá en la brecha aniónica plasmática anormal. Y estas causas que generan aniones metabolizables están en causa de la brecha aniónica plasmática aumentada. Muy bien. Hay otras causas de acidosis metabólica con la brecha aniónica plasmática anormal. Por ejemplo, la pérdida de bicarbonato por el tracto gastrointestinal, ejemplo clásico la diarrea, ¿verdad? Y las otras son las acidosis tubulares renales, ¿verdad? Está la 1, que es la acidosis tubular renal distal. Está la 2, que es la proximal, cuando hay alteración o lesión de las células proximales. Y está la 4, que es cuando hay inhibición del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Un paciente que llega a circulación extracorpórea, por ejemplo, con una alta dosis de espironolactona y de nalapril, que es un inhibidor de la enzima convertidora en angiotensina, se está bloqueándose en dos lugares. Podría ser una acidosis postoperatoria o transoperatoria con la brecha aniónica normal por una acidosis tubular renal tipo 4, por ejemplo. Pero las más frecuentes son acidosis lácticas y reanimación o abundante administración de solución salina. Muy bien. Entonces, con la acidosis lácticas, rápidamente. La glucosa se metaboliza piruvato, ¿verdad? Ese piruvato ingresa al ciclo de Krebs. Y el ciclo de Krebs se genera el NADH y el FADH que se ocupa en la fosforilación oxidativa y el aceptor final es el oxígeno, ¿verdad? Para generar ATP y ese ATP utilizarlo en el metabolismo de todas las células del cuerpo. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa cuando no hay suficiente oxígeno? ¿Qué es el aceptor final de la fosforilación oxidativa? Bueno, entonces se para la fosforilación oxidativa. Muy bien. Y vean ustedes que el ciclo de Krebs ocupa NADH, aquí está, y ocupa FADH, ¿verdad? Para poder trabajar. Y ese NADH y ese FADH se regeneran en la fosforilación oxidativa. O sea que aunque el oxígeno no interviene directamente en el ciclo de Krebs, sí hay componentes que son muy importantes para que el ciclo de Krebs pueda funcionar. De tal manera que este ciclo de Krebs también se detiene. Y entonces el piruvato no puede ser metabolizado y es derivado a la formación de lactato por la lactato deshidrogenasa. Muy bien. Vean ustedes que este NADH que se está acumulando acá, ¿verdad? Por deficiencia de oxígeno, va a ser el mismo NADH que va a contribuir y a derivar esta reacción de piruvato a lactato. Entonces, el lactato llega, es un sustrato metabólico, se metabolizan muchas células, por ejemplo, miocardio, ¿verdad? Y entonces el lactato va al piruvato, el piruvato, por la piruvato deshidrogenasa, forma ATP y también por la gluconogénesis puede formar ATP en riñón, en la corteza renal y a nivel de hígado. ¿Pero qué? Con un gran costo. Porque este lactato está generando hidrogeniones, ¿verdad? Entonces, aunque el lactato es un buen donador de ATP, al metabolizar se genera mucho ATP, tiene un costo muy alto porque aumenta el grado de acidosis o disminuye el pH, la producción de hidrogeniones y entonces disminuye el pH plasmático y genera una acidosis metabólica. Muy bien. Muy importante el control de la glicemia en circulación extracorpórea por muchas razones. Algunos pacientes, yo no sé ustedes, nosotros trabajamos en la seguridad social, vemos pacientes de todo tipo, algunos pacientes compensados, otros no tanto, ¿verdad? Y entonces, hay pacientes diabéticos que llegan muy descompensados a sala con gluina gliccada altas o con una labilidad para que hagan hiperglicemia. Y vean ustedes qué interesante esto. Por cada sodio o potasio que se pierda, por ejemplo, con aniones, en este caso, el hidroxibutirato, se pierde el bicarbonato del cuerpo. Es una forma indirecta de perder bicarbonato. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el bicarbonato debería unirse a este hidrogenión. Este hidrogenión se une al bicarbonato, es el bicarbonato filtrado, ¿verdad? Este hidrogenión se une al bicarbonato, forma ácido carbónico, eso se metaboliza, CO2 y agua, ingresa a la célula, al túbulo proximal, ahí nuevamente se forma ácido carbónico y este hidrogenión es tomado por la NHE, el intercambiador de sodio-hidrogenión, ¿verdad? Sodio-hidrogenión y ese hidrogenión, pues, se une otra vez a este bicarbonato. Y el bicarbonato se reabsorbe por el NBC, el cotransportador sodio-bicarbonato. Entonces, este bicarbonato que está aquí es este bicarbonato. si este hidrogenión o el anión se va con el sodio o el potasio, este bicarbonato es incapaz de reabsorberse y se pierde entonces a nivel renal y es una pérdida indirecta de bicarbonato y puede contribuir a la acidosis metabólica, sobre todo si la función renal está bien y el paciente está orinando mucho con una producción exacerbada de cuerpos cetónicos, ¿verdad? O de otro tipo de albiones. La acidosis metabólica también se acompaña de alteraciones electrolíticas y la más frecuente es la hiperpotasemia, ¿verdad? La acidosis metabólica es de dos tipos, acidosis metabólica orgánica y acidosis metabólica inorgánica. Sobre todo la acidosis metabólica inorgánica es la que produce hiperpotasemia. Perdón, en nuestros pacientes pueden haber trastornos mixtos, pueden haber acidosis metabólica orgánica más acidosis metabólica inorgánica. Inorgánica porque se utilizó mucha solución salina, orgánica, por ejemplo, por acidosis láctica, ¿verdad? Entonces, esta disminución del pH intracelular va a disminuir el NHE y va a hacer que se acumulen hidrogeniones intracelulares y va a empeorar la acidosis intracelular. Muy bien, va a disminuir la actividad de la bomba sodio de potasio de potasio y entonces se mete menos potasio a las células y el potasio se acumula en el LED aparte de la salida del potasio y eso contribuye a la hiperpotasemia. Vean ustedes que son células muscular y también hay otro fenómeno importante que es cuando hay un aumento del PCO2 ese PCO2 genera hidrogeniones intracelulares y más bien en lugar de bloquearse como esta figura de bloquearse el NHE se activa el NHE para tratar de sacar esos hidrogeniones de dentro de la célula en intercambio con sodio entonces eso produce edema celular y disfunción celular porque más bien se sobrecarga la célula de sodio junto con agua muy bien entonces cuando la acidosis es intracelular por ejemplo por ácidos orgánicos o inorgánica este sobre todo la inorgánica se produce hiperpotasemia y en la acidosis provocada por un aumento de PCO2 por una un aumento del PCO2 venoso ese PCO2 como difunde mucho en las membranas se acumula dentro de la célula y contribuye a la entrada de sodio y al edema celular y a la difusión de las células junto con la acidosis per se que denaturaliza las proteínas intracelulares y las proteínas de membrana muy bien veamos este caso clínico es un paciente de 72 años conocido hipertenso diabético tipo 2 dilipidémico asmático epilista y estabaquista tuvo hace poco un infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento CT la angiografía mostró una enfermedad o una lesión en el tronco principal izquierdo en la arteria del anterior de un 90% en la circunfleja un 80% y en la coronaria de un 80% en varias partes de la coronaria derecha también tenía lesiones ateromatosas en ambas carótidas del 50% y tenía una fracción de adección del 55% sin valvulopatías llegó a sala de operaciones con una angina inestable a pesar de nitroicilina zulingual tenía una lesión renal aguda cádigo 3 con una creatina plasmática en 2.91 recientemente le habían hecho un carterismo también que había incluido para que esta creatina estuviera así la hemoglobina estaba en 12,5 tenía unas plaquetas en 519.000 y un potasio preoperatorio de 4,89 se le colocó el balón de contrapulsación intraórtico para inducirlo a la hora de la anestesia por ser una enfermedad del tronco principal izquierdo y ocupó una herpenia clina durante la canulación previo a la canulación fibriló presentó una fibrilación ventricular y se canuló con masaje directo y se ingresa a la circulación extracorpórea esos fueron los gases de este paciente ingresando a bomba ¿verdad? vean ustedes que el lactato estaba en 538 bueno ya estaba un poco compensado ya lo teníamos un poquito compensado con la saturación venosa estaba en 76 el déficit de base estaba en menos 14 ¿verdad? es un gas venoso a nivel venoso y el PCO venoso estaba en 42.2 con un gap importante de PCO ¿verdad? ¿verdad? vean el PH 7,19 no se le administró bicarbonato de momento se trató de compensar con el flujo y otras situaciones que vamos a ver ahorita y aquí está el CDI de este paciente un momento después el PH estaba en 7,31 el PCO2 vean que está en 35 ¿verdad? todavía seguía con un bicarbonato bastante bajo en 18 aquí hay varias cosas negativas ¿verdad? ojo la hemoglobina a este paciente durante su inestabilidad hemodinámica el anestesiólogo tuvo que utilizar bastante líquido probablemente lo demoduluyó y junto con el cebado de la bomba pues el paciente tuvo una demodulución severa este comenzó a hacer una hipopotasemia por la insulina que le estábamos administrando como les digo el manejo de la glicemia en circulación esterperpórea es sumamente importante ¿verdad? el D2 pues estábamos con un D2 apropiado aparte a pesar de esa hemoglobina tan baja y aquí que es importante rescatar vean ustedes que la PC2 no la teníamos arriba de 40 la tenemos baja incluso estuvo más baja antes que esto ¿verdad? para tratar de compensar el pH es muy importante que la PC2 esté baja porque si no se produce una acidosis respiratoria tisular y esa acidosis respiratoria tisular o sea un PC2 aumentado en la microcirculación produce acidosis intracelular y función de las células y aparte de eso evita que el sistema de bicarbonato el sistema buffer de bicarbonato pueda actuar tiempo después pues ya teníamos una moglovina un poquito mejor el DO2 vean que bajó pero ya que el corazón estaba latiendo o sea este DO2 no es el no es el DO2 real del paciente ya el corazón estaba latiendo en este momento pero vean el bicarbonato estaba en 21 el déficit de base estaba en 3 ¿verdad? siempre manteniéndolo con una PC2 más baja de 40 ¿ok? y ya el potasio lo habíamos compensado y ya estaba en 4.7 a la salida de bomba eso ya fuera bomba vean ustedes que el PC2 es un paciente arasmático y aparte de eso había sido exabaquista pues vean ustedes que el PC2 venoso estaba en 51 pero vean el PC2 arterial como son por diferentes equipos tienen una calibración un poquito diferente pero lo interesante de esto es que no había gap de PC2 ya no había gap de PC2 y vean ustedes que el lactato estaba en 1.78 también la hora de tomar es un poquito diferente fueron 4 minutos de uno al otro el lactato estaba en 1.78 ya tenía hiperlactatemia esa sí lo que tenía el paciente era respiratoria muy bien no meritaba agregar bicarbonato por esa razón ojo el potasio porque estaba comenzando a tender a disminuir otra vez ¿verdad? ya se había repuesto calcio también y ya la amogluina estaba mucho mejor en 9.5 ok entonces es importante siempre valorar el gap de PC2 valorar la tendencia y conocer sin ninguna acidosis metabólica no pueden tener el PC2 arriba a 40 porque están agregando otra alteración ácido base del paciente ¿verdad? y aparte de eso el sistema buffer bicarbonato no va a poder actuar porque ustedes lo van a amputar lo van a amputar en el sentido de que ese sistema buffer bicarbonato ocupa una PC2 disminuida para poder realizar su función muy bien a este paciente ¿usted le hubiera agregado bicarbonato? es una buena pregunta ¿verdad? y vean ustedes que dicen algunos metanálisis vean ustedes aquí tenemos un metanálisis tenemos un estudio este metanálisis tiene mucha variabilidad tiene una variabilidad de 67% entre los estudios y este estudio de King y colaboradores pues estaba muy disperso a los otros ¿verdad? entonces y tiene un peso parecido del 30% semejante a los otros estudios ese estudio pues no dejó beneficio del uso de bicarbonato ¿verdad? vean acá en este otro análisis ya estudios aleatorizados esos estudios son no no aleatorizados estos ya son aleatorizados y aquí pues hay este una razón de probabilidades un OR que tiende a estar por debajo de uno sin embargo sin sin significancia estadística no obstante eso tiene que verse con detenimiento ¿verdad? porque hay que ver el contexto clínico de los pacientes que se utilizaron en esos estudios vean ustedes que la variabilidad de este de este de este forest plot en este metanálisis fue de 0% o sea eran estudios con mucha homogeneidad muy bien después se tomaron los estudios aleatorizados y no aleatorizados y también hubo una este tendencia a un OR por debajo de uno sin embargo los intervalos de confianza cruzaban el uno es decir no eran estadísticamente significativos pero cuando ustedes quitaron este estudio de King que es el que estaba generando mayor dispersión de los datos entonces hubo pues mayor tendencia a un OR más bajo por ahí de 0.8 ¿verdad? este lo cual aún así no es estadísticamente significativo pero nos dice que en algunos contextos clínicos el bicarbonato podría ser beneficioso ojo a esto esos pacientes son de cuidado intensivo y de otros ámbitos muy diferentes al de circulación extracorpórea muy bien aquí está la variabilidad y entonces vemos que en estos dos quitándoles ese estudio que les decía pues la heterogeneidad pues disminuye bastante muy bien y en este otro estudio que es un estudio multicéntrico aleatorizado ¿verdad? publicado en Lancet nos dice que el bicarbonato disminuyó la mortalidad mejor perdón tuvo una mejor sobrevida de los pacientes la rama de pacientes a los cuales se les administró bicarbonato cuando cuando hubo lesión renal aguda tipo 2 o 3 es decir que uno siempre debe de individualizar a quien se le está administrando bicarbonato ¿verdad? y dentro de este contexto individualizar si el paciente por ejemplo está en circulación sacroporia podría uno ser un poquito más liberal con ese bicarbonato pero siempre individualizando al paciente en esto desgraciadamente no hay reglas uno muchas veces quiere que uno muchas veces quiere que una guía le diga a uno qué hacer ¿verdad? pero en medicina y instituciones críticas hay que saber interpretar la literatura científica la fisiología y la fisiopatología para tomar las mejores decisiones sobre los pacientes entonces algunas cosas al fin y al cabo si ustedes deciden administrar el bicarbonato siempre hay que valorar la tendencia a la acidosis en este caso acabamos de ver la acidosis no estaba empeorando estaba mejorando ¿verdad? y sabíamos que era una acidosis láctica entonces hay que valorar la tendencia a la acidosis después dilucidar la causa de la acidosis metabólica ¿es orgánica o es inorgánica? si la acidosis metabólica es inorgánica por ejemplo por un exceso de cloruro de sodio al punto 9% o por una acidosis tubular renal u otra causa que sea inorgánica diarrea etcétera hay que ser más liberal con el bicarbonato porque el paciente no va a tener cómo defenderse cómo defenderse fácilmente ante esa acidosis metabólica recuerden del webinar pasado que los ácidos orgánicos se metabolizan ¿verdad? que los aniones se metabolizan como el lactato y generan no solamente ATP sino también bicarbonato y al desaparecer esa carga negativa según el fenómeno de Stewart contribuían a tener un ambiente más alcalémico después obviamente de optimizar la depuración de CO2 esto es vital nosotros no podemos tratar un paciente con acidosis metabólica sin un CO2 venoso apropiado y menos un CO2 arterial elevado ¿verdad? tenemos que disminuir ese CO2 optimizar el transporte de oxígeno es vital también para mejorar la perfusión y de ahí podría estar la causa de esa acidosis metabólica en sec a veces no es tan fácil no es simplemente aumentar la perilla y darme a flujo ¿verdad? no es tan fácil a veces hay que tener hay que tener hay micrófono abierto a veces hay que analizar más el contexto clínico del paciente ¿verdad? que no solamente aumentar el flujo aumentar el flujo al igual que en ECMO va a generar más colapso de la venosa va a generar más turbulencia más respuesta inflamatoria etcétera entonces hay que optimizarlo pero esa palabra es optimizarlo no aumentarlo deliberadamente ¿verdad? después optimizar el volumen circulante efectivo siempre que se pueda optimizar el contenido arterial de oxígeno ¿verdad? este con una con una buena amoglobina muy importante si administran bicarbonato no lo administran en bolos los cambios súbitos de de pH ¿verdad? son totalmente inapropiados y aún así cuando no haya un cambio súbito de bicarbonato si ustedes administran un bolo de bicarbonato ese bolo va a ir a la micro circulación y como es una gran concentración lo que haber en bolo en choque ¿verdad? en shot eso se va a acumular en la micro circulación y va a generar una acidosis intracelular de rebote no administrar grandes cantidades tampoco de bicarbonato es mejor repetir la dosis de bicarbonato que administrar una gran cantidad de bicarbonato y nunca por nada sobrecorregir una acidosis metabólica ¿verdad? es decir nunca llevar el bicarbonato a 24 ni mayor de 24 ustedes tienen que llevar el bicarbonato alrededor de 18 por ahí 18 a 20 y ahí dejarlo y ver qué pasa ¿verdad? este ciertamente a uno le gusta la bomba salir con un bicarbonato pues un poquito mejor ¿verdad? pero eso se hace paulatinamente no administrando grandes cantidades de bicarbonato porque puede ser totalmente contraproducente y si ustedes administran bicarbonato y ese paciente tiene por ejemplo una acidosis metabólica más una alcalosis metabólica y no se ha diagnosticado la alcalosis metabólica administrar ese bicarbonato va a producir de rebote una alcalosis metabólica o si ustedes tienen una acidosis metabólica orgánica por ejemplo por hiperlactatemia y ese lactato se está metabolizando y está contribuyendo a generar bicarbonato y ustedes le administran una gran carga de bicarbonato muy bien después por último y esto a veces pasa en cuidado intensivo en emergencias y en circulación circulación estacorpórea no es la excepción no administrar bicarbonato en la acidosis respiratoria es totalmente contraproducente ¿verdad? en un paciente por ejemplo en ECMO usted administra bicarbonato y el paciente tiene un candidato en ECMO bueno venoso también administra bicarbonato porque el pH está en 7-1 ¿verdad? pero es una acidosis respiratoria ese bicarbonato va a generar más CO2 a nivel de la microcirculación va a generar más CO2 a nivel venoso o sea una acidosis respiratoria y atisular y va a amputar el sistema buffer bicarbonato y va a producir una acidosis una acidosis intracelular y si ese paciente pues todavía está ventilando va a acumular más CO2 porque va a tener más depresión este ¿cómo se llama? más acumulado CO2 por su patología respiratoria de fondo muy bien con respecto a la calosis metabólica que es el otro trastorno importante que vemos en circulación extracorpórea muy bien aquí estamos puede haber dos causas de alcalosis metabólica generales ¿verdad? en circulación extracorpórea la menos usual esperaría yo que sea la administración de alcalis o sea que no es que la administración exagerada de bicarbonato o que se sebe la bomba con exceso de bicarbonato o cosas como estas eso sería desde el punto de vista y perdón si alguna ha pasado ¿verdad? sabemos que las los errores somos humanos y podemos cometer errores pero eso sería hiatrogenia ¿verdad? producir una alcalosis metabólica el paciente necesitar un trastorno ácido base la alcalosis metabólica es el trastorno ácido base subvalorado todo el mundo se asusta cuando ve una alcalosis metabólica pero cuando ve una alcalosis metabólica no tiene alcalosis metabólica no pasa nada y es tiene una morbilidad una mortalidad muy alta también muy bien y la otra la que es más frecuente es que el paciente ya venga con una alcalosis metabólica ¿y por qué el paciente puede llegar a sala con una alcalosis metabólica? la causa más frecuente es su condición de base patológica por ejemplo una insuficiencia cardíaca con un volumen circulante efectivo muy disminuido y activación del sistema renina angiotensina dosterona o todavía más frecuente con una un uso de diuréticos especialmente diuréticos de asa de forma inapropiada o muy agresiva ¿verdad? casi todos estos pacientes entonces ingresan con una alcalosis metabólica y con una hipocalemia o tendencia a la hipopotasemia muy bien muy bien veamos este paciente nuestro un paciente de 55 años una mujer era una paciente o es una paciente de 55 años porque está viva de reemplazo valvular aórtico tenía un BNP de 12,711 una lesión renal aguda preoperatoria una vean vean el bicarbonato 27.9 ya estaba intubada y ojo aquí ya hay un problema de no le llamamos error pero hay un problema de manejo en este paciente vean ustedes aquí tiene una alteración ácido-base agregada tiene el PC2 disminuido o sea tenía el ventilador estaba seteado de una forma que estaba depurando más CO2 esto empeora la alcalosis del paciente y con todas las consecuencias que lleva la alcalosis metabólica y ojo el potasio 2.4 ¿verdad? tenía una hipocalemia importante con una hipocalcemia también ok ahí está las cosas que preocupan en este gas antes de bomba muy bien y por supuesto antes de bomba también está anémica que es una cosa importante con ya la entrada a bomba pues se puede hemodiluir más y eso disminuye el contenido de tres de oxígeno y nos da problemas también a la hora de perfundirla apropiadamente muy bien los diuréticos de ASA son de las causas principales y ¿por qué el diurético de ASA? bueno aquí viene el diurético usted la administra por ejemplo furosemida no sé cuál hay en sus países en Costa Rica es el que más abunda furosemida aquí viene el diurético llega al túbulo proximal ahí es secretado ¿verdad? desde la sangre hacia el lumen tubular y se viene por aquí ¿verdad? por aquí se viene ok y llega a la porción ascendente gruesa del ASA de Henley y aquí llega y ahí el diurético de ASA actúa en una proteína que es un cotransportador sodio potasio dos cloro e inhibe se pega a la unión donde está el cloro e inhibe esa proteína o sea el diurético de ASA es un inhibidor del cotransportador sodio potasio cloro o cloruro y es el diurético más potente que hay ¿por qué? ¿por qué es el diurético más potente? porque esto como ustedes saben esta proteína este NKCC como se llama es también la proteína que aumenta la hiperosmolaridad en la médula renal ustedes saben que la médula renal es hiperosmótica ¿verdad? tiene una osmolaridad en lo más profundo de 1200 a 1400 milismoles kilogramos de agua esa hiperosmolaridad en la médula fomenta la absorción de agua ¿verdad? si esta proteína se inhibe se pierde la osmolaridad de la médula en otras palabras como la gente habla se lava la médula y entonces la médula renal o el riñón es incapaz de reabsorber agua entonces no solamente se pierde una gran cantidad de electrolitos por disminución del NKSC ¿verdad? recuerden que aquí se reabsorbe el 25% de la masa filtrada de cloruro de sodio sino que también se pierde una gran cantidad de agua porque la ADH es incapaz de actuar porque para que la ADH o hormona antidiurética actúe tiene que tener una médula renal hiperosmótica muy bien entonces se pierde una gran cantidad de agua ¿y qué pasa con eso? esa gran cantidad de agua activa el sistema reñina que tiene la aldosterona y se activa la aldosterona se produce un hiperaldosteronismo secundario ¿y qué hace la aldosterona? la aldosterona reabsorbe sodio y agua y secreta potasio hidrogeniones secreta hidrogeniones por cada hidrogenión que se secreta se reabsorbe hacia la sangre y bicarbonato o sea se produce la alcalosis metabólica y se acompaña a hipopotasemia porque se está secretando potasio ¿verdad? ávidamente a nivel renal aparte de eso la alcalosis metabólica produce redistribución del potasio y produce también hipopotasemia o sea hay muchos riesgos de que el paciente tenga arritmias o que tenga problemas de conducción cardíaca o debilidad muscular incluso en el posoperatorio porque la hipopotasemia produce debilidad muscular del diafragma y el paciente pues puede presentar problemas a la hora del destete del ventilador o cosas como estas entonces la alcalemia como les decía es el estado ácido base subvalorado ¿verdad? aún así cuando los pacientes que tienen alcalosis metabólica pues tienen una morbilidad y mortalidad muy importante eso se sabe desde hace muchos años ese estudio Iván que es de 1987 ¿verdad? es uno de los más un estudio importante otros más recientes están en ese estudio este y donde la alcalosis metabólica se asoció con aumento de la morbilidad y mortalidad en los pacientes hospitalizados tanto quirúrgicos como en ambientes médicos ¿verdad? y este otro estudio también importante se vio que los pacientes con alcalosis metabólica los pacientes tenían acidosis bicarbonato normal o bicarbonato elevado los pacientes con alcalosis metabólica también tenían una mortalidad este aumentada ¿verdad? entonces la alcalosis metabólica genera genera este morbilidad genera mortalidad genera una serie de situaciones que son totalmente contraproducentes por ejemplo la alcalosis metabólica hace que se desplace la curva de disociación de la óximoglubina hacia la izquierda entonces se libera menos oxígeno a los tejidos este también produce vasoconstricción por ejemplo incluso la alcalosis metabólica severa serias pueden producir vasoconstricción este coronaria ¿verdad? que sería una cosa totalmente indeseable en nuestros pacientes y tienen un montón de alteraciones a nivel hidroelectrolítico hipopotasemia hipocalcemia ¿verdad? este alteración de la puede desnaturalizar proteínas también tanto la acidosis como la alcalosis pueden desnaturalizar proteínas alteración del estado de la conciencia etcétera entonces de nada nos sirve nosotros tener por ejemplo una hemoglobina apropiada y un flujo apropiado si tenemos una hemoglobina que tiene mayor afinidad por ese oxígeno y no lo libera en la microcirculación muy bien entonces ¿cuáles son las implicaciones del paciente que tiene alcalosis metabólica en la circulación extracorpórea? bueno si ustedes desde antes de cebar el circuito saben que el paciente viene de piso con alcalosis metabólica sería importante cebar ese circuito no con soluciones electrolíticas balanceadas sino con solución salina ¿verdad? con cloruro de sodio al punto 9% pudieron notar de la charla pasada que no tengo mucha afinidad por la solución salina ¿verdad? la que la gente en algunos países llama solución fisiológica descubierta en 1886 desde 1915 Evans un médico dijo que esa solución era totalmente dañina y de la fecha hasta ahorita se sigue llamando solución fisiológica en algunos lugares aun cuando es totalmente antifisiológica no obstante tiene su cabida en algunos escenarios clínicos ¿verdad? por ejemplo un paciente con vómitos o un paciente circulación estacorpórea que tiene alcalosis metabólica ahí podría utilizarse esa solución para cebar el circuito muy bien siempre cebar el circuito con la menos cantidad posible y por ejemplo nosotros en nuestro hospital utilizamos las tubuladuras muy cortas tenemos totalmente diseñado el circuito para usar un volumen de cebado muy corto hace poco lo valoramos hace pocos días ¿verdad? y ahorita estamos cebando el circuito con alrededor de 500 mililitros pero 500 mililitros a lo último son 500 mililitros y entonces genera algo de movilación lo cierto del caso es que si el paciente tiene una alcalosis metabólica deberíamos utilizar solución salina al punto 9% siempre corregir la hipocalemia la hipopotasemia es muy importante corregirla durante la circunción serruporia corregir la hipocalcemia pero les voy a dar el siguiente consejo la hipocalcemia no la corrijan durante el tiempo de clampeo deben corregirla posterior al tiempo de clampeo y nuevamente no en bolo en este en infusión lenta ¿verdad? puede ser 5 10 minutos 15 minutos este con lo que ustedes cuenten pero no en bolo ¿verdad? igual que el bicarbonato no en bolos corregir la hipocloremia ¿verdad? esto lo pueden hacer cebando el circuito con solución salina recuerden que la solución salina tiene 154 milimoles por litro de cloro ¿verdad? tiene 54 milimoles más aproximadamente que el plasma y también es importante corregir el déficit del volumen circulante efectivo muchos de esos pacientes por su patología a fondo y por el uso de hidréticos inapropiada y totalmente muy agresivos tiene volúmenes circulantes efectivos muy disminuidos y eso nos empeora cómo perfundir al paciente entonces tenemos que restituir esos volúmenes circulantes efectivos ya sea con plasma o incluso con soluciones salinas si fuera del caso muy bien ¿cuál es el mensaje de esta charla? ¿qué cosas importantes hay que tener en mente? muchas alteraciones ácido-base en circulación estracorpórea en etnum en paciente crítico en emergencias etcétera son iatrogénicas a veces las tiene el paciente a veces las producimos nosotros ¿verdad? podemos producir por ejemplo una acidosis metabólica hiperclorémica siendo muy liberal con el uso de solución salina ¿verdad? también las soluciones electrolíticas balanceadas podrían producir una alcalosis metabólica como lo hablamos en el webinar pasado la escogencia de las soluciones endovenosas no debe ser una regla para todo mundo como una medicina debe individualizarse generalmente aplican bien las soluciones electrolíticas balanceadas pero en algunos casos se podrían utilizar solución salina la valoración preoperatoria de los pacientes y en ese sentido no significa que uno vaya a valorar al paciente porque a veces puede ser un internista puede ser el intensivista u otros colegas pero si la comunicación ¿verdad? la comunicación es importantísima uno debería ir a darse cuenta cómo es ese paciente qué medicamentos tiene cómo está la gasometría previa etcétera para tomar decisiones en sala de operaciones siempre corregir la acidosis respiratoria tisular o sea la PC2 venosa a nivel la PC2 alta a nivel venoso vean ustedes que este hidrogenión que está acá la fisiología nos dice que este hidrogenión se une al bicarbonato forma ácido carbónico CO2 y agua ¿qué pasa si ustedes tienen muy alto el CO2 a nivel capilar y a nivel venoso? se para la reacción y este bicarbonato sería incapaz de bufferizar este hidrogenión por esa razón se amputa o se inhibe el sistema buffer bicarbonato entonces la CO2 venosa es importante tenerla baja esta CO2 venosa ya sabemos que la podemos modificar la arterial con el ventilador o con la con la membrana ¿verdad? y de ahí tratar de modificar la CO2 venosa y también obviamente mejorando los parámetros de perfusión para que el sistema buffer bicarbonato pueda actuar bien y corregir la acidosis metabólica si nosotros tenemos una acidosis respiratoria tisular el sistema buffer bicarbonato no va a poder compensar esa producción exagerada de hidrogeniones y va a ser totalmente contraproducente y si nosotros todavía peor le agregamos bicarbonato al paciente y tenemos una acidosis respiratoria tisular ese bicarbonato podría más bien producir una acidosis intracelular y empeorar la condición del paciente individualizar siempre cada caso hay muchos tipos de alteraciones hay alteraciones mixtas debemos tener un buen diagnóstico ácido base para poder corregir y saber qué está pasando dentro de nuestro paciente si nosotros no tenemos las herramientas y el conocimiento para poder hacer el diagnóstico ácido base apropiado no vamos a poder tratar efectivamente a nuestros pacientes y aunque no lo queramos porque es inconsciente probablemente le generemos cierta morbilidad no hay que seguir ninguna guía de manejo por ejemplo algunas guías dicen que usted debe agregar bicarbonato cuando el pH está por debajo de 7,1 y eso no es así ustedes pueden tener el pH por debajo de 7,2 7,25 pero si ustedes ven que la condición clínica fisiopatológica es un paciente anémico no lo pueden perfundir bien tiene un volumen circulante efectivo muy disminuido la acidosis va en descenso estaban 7,35 7,30 7,25 tienen que encajar esa acidosis metabólica ahí habría que administrar bicarbonato antes de que sea muy tarde ¿verdad? entonces para ganar tiempo y tratar de solucionar la causa de fondo que esté produciendo esa acidosis metabólica entonces no le hagan caso a ningún tipo de guía porque esas guías generalmente aplican en otros contextos y siempre hay que individualizar al paciente por ejemplo en pediatría yo no en el hospital donde yo trabajo no vemos pacientes pediátricos solo adultos pero por ejemplo en pediatría en la cetocesis diabética algunos recomiendan agregar bicarbonato con un pH menor a 7 o incluso 6.9 pero eso es porque la administración de bicarbonato se ha asociado a edema cerebral y sobre todo cuando se administran bolos o se administran grandes cantidades puede producir edema cerebral en pediatría pero en adultos es otro escenario y como les digo no hay que agregar en bolos siempre de dosis bajas y en infusiones corregir las alteraciones hidroelectrolíticas y en este caso electrolíticas es muy importante magnesio potasio calcio ¿verdad? cloro sodio si se pudiera y si tiene una alteración muy profunda de sodio aunque el sodio no se debe corregir rápidamente en ningún contexto clínico ¿verdad? excepto que sea una hiponatremia o una hipernatremia aguda y no no ministrar bicarbonato en acidosis respiratoria no la tisular sino la respiratoria o sea usted tiene un paciente una PC2 en 48 y está generando acidosis respiratoria el pH va a estar bajo obviamente pero ese paciente aunque está en 7.1 o 7.05 si es respiratorio no hay que agregar bicarbonato y eso sería todo Hans y compañeros espero haya sido de ayuda bueno muchas gracias doctor Fernando vamos a darle paso a los comentarios que tengamos por el chat aquí dice Diego López buenas noches me gustaría si puede volver a explicar el por qué de hacer la corrección de sodio pospienzamiento ok de sodio para ver si entendí bien de sodio si escriben de sodio porque me gustaría si puede volver a explicar el por qué de hacer la corrección de sodio pospienzamiento ok el sodio no se debe corregir excepto que sea un cambio abrupto o una hipernatrima severa o una hipernatrima severa que nos podría llevar alteraciones posoperatorias en el sistema sobre todo a nivel del sistema nervioso central si no son severas no se deberían corregir y se deberían de corregir paulatinamente es decir si el paciente entra a sala con una hiponatrenia por su condición clínica una insuficiencia cardíaca severa un síndrome dermatoso insuficiencia cardíaca severa cirrosis hepática o un síndrome nefrótico de fondo en esos pacientes hay hiponatrenia severa entonces uno no las debe corregir en bomba enérgicamente debe corregirlas paulatinamente más bien debería uno en situación estacropórea tener las medidas necesarias para no sobrecorregir esas alteraciones ¿verdad? entonces con respecto al sodio no se deben de tomar medidas abruptas porque producen pueden producir milinolisis puntina ¿verdad? de milinización a nivel del puente o pueden producir enemas cerebral o sangrado a nivel del sistema nervioso central si se corrigen abruptamente entonces hay que tener cuidado con eso más bien ya muy bien hay otra pregunta ¿qué recomendaciones das para manejar el bicarbonato en hipotermia menor de 30 grados sobre todo si se añade CO2 ok bueno buena pregunta este yo la hipotermia hace mucho tiempo no la utilizo ¿verdad? no utilizo hipotermia excepto en arresto hipotérmico este y y generalmente me guío igual que que en normotermia ¿verdad? entonces y tampoco administramos CO2 ¿ok? pero en ese contexto clínico hay que valorar la condición particular del paciente ¿verdad? porque esa administración de CO2 obviamente puede generar hipercarnia o podría generar incluso concentraciones altas de bicarbonato recuerden que cuando aumenta el CO2 aumenta el bicarbonato ¿verdad? de forma compensadora entonces pero en mi contexto en mi práctica clínica no utilizo hipotermia generalmente utilizo todos los pacientes en normotermia la hipotermia la utilizo en casos muy selectos como por ejemplo patologías del arco aórtico patologías de aorta y cupen arresto hipotérmico solamente o en trombectomías o cosas que tenemos que arrestar al paciente pero generalmente no utilizo hipotermia agregando a eso yo siempre pienso que cuando tú estás haciendo una estrategia de gases por ejemplo dependiendo de la temperatura es porque vas a buscar garantizar una circulación de acuerdo al estatus o la condición clínica del paciente generalmente lo que se busca es que en hipotermia no lleve a que haga precisamente alteraciones metabólicas generalmente el bicarbonato se espera precisamente por el frene a nivel medular que existe y el cambio de la función a nivel de la nefrona dada por la hipotermia entonces lo ideal es que el bicarbonato durante la hipotermia es un guión que un poco se desprecia hasta que la nefrona como tal empiece a hacer un proceso de activación a nivel medular eso es lo que te dice como la mayoría de la literatura es cuando revisas en hipotermia no quiere decir que no se tenga en presente pero es uno de los guiones que poco se beneficia con la hipotermia y ahí no hay como algo establecido en que te diga cómo manejar hipotermia el bicarbonato principalmente hay otra otra pregunta dice cómo corrijo y en qué dosis la hipocloremia en sec ok la hipocloremia se corrige con solución salina verdad y generalmente este esa hipocloremia conforme usted baja el bicarbonato el cloruro agregando solución salina va a ir aumentando este paulatinamente no hay un valor al cual haya que corregirlo ni una tasa de corrección del cloruro simplemente lo importante ahí es corregir ese bicarbonato y que el cloruro solamente oscile que te va a comenzar a aumentar conforme baja el bicarbonato usted le agrega solución salina va a aumentarte hasta que llegue digamos a una concentración relativamente apropiada dentro del estado ácido base pero lo más importante cuando se tiene hipocloremia tiene alteraciones también en el bicarbonato obviamente tiene alcalosis metabólica entonces generalmente ¿verdad? y entonces usted lo que tiene que hacer es corregir esa alcalosis metabólica y el cloruro se va a corregir paulatinamente en la mayoría de situaciones y así lo hemos hecho durante muchos casos que hemos tenido yo perfusión desde el año 2003 hasta la fecha y así lo hemos hecho y nos ha ido bastante bien muy bien otra pregunta es si existe una relación entre la acidosis metabólica y las estrategias de ultrafiltración bueno vamos a ver si entiendo bien la pregunta si preguntan ¿existe una relación entre la acidosis metabólica con el uso de las estrategias de ultrafiltración? no sé si la que hace la pregunta es que si o lo tomo yo así como que si al hacer alguna técnica de ultrafiltración puedas ayudar en la corrección o en el manejo de la acidosis metabólica no generalmente no no va a cambiar no va a cambiar gran cosa porque no es este no estás dializando al paciente ¿verdad? entonces la ultrafiltración pues ayuda para otras situaciones pero no exactamente para corregir una acidosis metabólica nosotros usamos la ultrafiltración en determinados casos hace mucho tiempo lo usábamos mucho en casi la mayoría de casos la hemos venido dejando utilizar y la utilizamos en situaciones selectas pero cuando cuando la utilizamos más liberalmente no nos ayudaba a corregir ningún tipo de alteración ácido-base porque como su nombre lo dice es una ultrafiltración ¿verdad? entonces no 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 estás agregando bicarbonato y si estás perdiendo ahí cierta concentración de hidrogeniones tampoco este vas a perder también bicarbonato y otros electrolitos que también van a ir en ultrafiltrado así que no no al último no va a generar ningún efecto neto favorable a nivel de 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 la del estado ácido-base pero sí el estado hídrico del paciente ¿verdad? ahí sí es otra cosa a nivel del estado hídrico pues sí va a tener efectos beneficiosos muy bien otra pregunta y dos preguntas más y con eso cerramos ¿cómo podríamos corregir la pso-2 venosa en caso de estar alta? ok esa pregunta es muy importante muy importante porque es un escenario clínico muy frecuente ¿verdad? la pso-2 venosa primera alternativa que hay que hacer es modificar el flujo de gas para tratar de lavar un poco más de CO2 y también aumentar el 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 flujo sanguíneo ¿verdad? el flujo de la bomba para optimizar el el DO2 y la percusión ¿verdad? si eso no fuera suficiente el siguiente paso es analizar y probablemente esté así ¿verdad? analizar cómo está el 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 contenido arterial toxino o sea cómo cómo está la hemoglobina de ese paciente ¿verdad? es muy importante entonces tendríamos que pasar a transfundir al paciente para obtener un mejor contenido arterial toxino y poderlo perfundir nada si usted está teniendo el flujo de la bomba en 4 litros o en 5 litros o en el número que usted quiera si tiene una hemoglobina baja porque lo que está llegando es sangre totalmente diluida y sangre con poco contenido arterial de oxígeno entonces al último el gasto cardíaco pues y la perfusión no va a ser eficiente las células van a seguir produciendo CO2 y el CO2 venoso va a seguir alto ¿ok? lo otro que hay que también comenzar a analizar simultáneamente es la colocación de las cánulas cómo están las cánulas y cómo está el retorno venoso al circuito ¿verdad? recuerden según la ley de Ohm para que haya un flujo tiene que haber un gradiente el flujo es directamente proporcional al gradiente de presión e inversamente proporcional la resistencia ¿qué pasa por ejemplo si ustedes tienen una presión venosa aumentada? si tienen un flujo arterial muy alto o un alto ¿verdad? tratando de optimizar la perfusión de su paciente y no tiene un retorno venoso apropiado hay una presión venosa apropiada a nivel de la microcirculación y esa presión venosa aumentada hace que el gradiente de presión arterio venoso disminuya y entonces es una forma de producir hipoperfusión y edema de tejidos ¿verdad? eso pasa muy frecuente a nivel renal a nivel renal se produce lesión renal aguda por ese mecanismo por aumento de la presión venosa a nivel del riñón y al ser un órgano encapsulado tolera muy mal el aumento de la presión hidrostática venosa ¿verdad? y produce edema de tejido y disminución de la perfusión para que haya perfusión tiene que haber un gradiente de presión arterio venoso si usted aumenta la presión venosa disminuye la perfusión de ese tejido entonces perfusión no solamente agregar por el lado arterial es también optimizar ese drenaje venoso entonces la escogencia de las cánulas la ubicación de las cánulas por ejemplo que la cánula no esté metida en una suprapática que no esté dando bien o que sea una cánula muy pequeña etcétera pues todo eso es importante a la hora de analizar también el cedo venoso del paciente también la temperatura del paciente ¿verdad? puede ser que esté en una temperatura muy alta ¿verdad? entonces la temperatura es un punto elemental en cualquier paciente crítico y la circulación estacorpórea es vital ¿verdad? una cosa es usar normotermia otra cosa es tener el paciente con una temperatura más alta de lo apropiado con respecto al flujo que usted le está brindando al paciente usted está usando un flujo apropiado y tiene temperaturas más altas o incluso está en hipertemmia que es gravísimo el paciente va a tener aumento del consumo de oxígeno tisular y aumento de producción de dióxido de carbono a nivel venoso y una acidosis respiratoria tisular entonces hay que ver el panorama completo a la hora de ver un CO2 venoso ¿verdad? hay que ver el panorama completo y comenzar a ir en el algoritmo en el análisis fisiopatológico para poder disminuir ese CO2 venoso pero lo primero que hace usted es aumentar el flujo gas para tratar de disminuir un poco el CO2 arterial y a ver si puede lavar ese CO2 venoso de tal forma siempre es importante ver el gap de PCO2 ¿verdad? ¿cómo está ese gap? ¿verdad? por ejemplo saliendo de bomba en el caso que vimos acá no había gap de PCO2 pero el PCO2 arterial estaba elevado y el PCO2 venoso estaba elevado ese PCO2 venoso es también perjudicial si el paciente está sidémico por ejemplo porque ese PCO2 venoso va a amputar como hablamos el sistema buffer bicarbonato